Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este hermoso vídeo te voy a enseñar unos tejidos muy bonitos que se pueden realizar en unos peinados muy sencillos que podrías utilizar. Se puede decir de pronto para una reunión como un grado, por ejemplo, si tú eres la graduada te puedes hacer algún tipo de estos tejidos que se ven sencillos pero se ven muy bonitos. Entonces, acompáñame a hacerlos. El primer tejido que vamos a realizar, tomamos un diagonal y separamos un espacio de cabello. Este es un tejido que se llama tejido nudos. Mira qué es un nudo y lo dejamos caer. Vamos a volver a hacer esto mismo y es así de sencillo, eso es todo. Vamos a separar pero del mismo espacio que tomamos. Es decir, que ese espacio que tú tomas no puede ser tan pequeño si te das cuenta porque se va a ir gastando porque es el mismo espacio con el que hago el nudo. Entonces, por eso tú ves que es un poquito grande ese espacio. Tú puedes tomar un diagonal grande que tenga harto cabello porque a ese mismo cabello tú le vas a ir separando estos espacios con los cuales haces el nudo. Entonces, simplemente lo tomas. Lo que yo hago acá es dividirlo. La idea es que para hacer este peinado, pues el cabello se deje manejar muy bien, que no tenga mucho frizz, pues para que no vaya a quedar despelucado, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es simplemente dividir ese espacio que ya había tomado. Míralo acá. Divido un espacio pequeñito de la parte de abajo, meto mis deditos y le doy la vuelta para hacer el nudo. Es realmente muy sencillo y queda muy bonito este tejido. Es muy fácil de realizar. Mi recomendación es que para hacer este tejido, el cabello esté lo mejor organizado posible. Puede estar bien liso para que me ayude, ¿sí? Y podemos poner un poquito, ayudarnos un poquito con, de pronto, un poquito de laca para que no se frise tanto el cabello. Podemos utilizar laca suave porque como estamos aún peinando, si utilizamos laca muy fuerte, entonces de pronto se queda muy pegado el cabello y pues no podemos manejarlo. La laca suave a mí me gusta porque sirve para quitar ese frizz, como esos cabellitos que se paran y que no dejan que el peinado se vea bien, sino que se despeluca mucho la persona. Mi recomendación es que esté liso el cabello para hacer este peinado. Esa es la recomendación, bien alisadito. Ya si la persona quiere ondas, pues se hacen después de haber hecho el tejido. Pero primero lo que vamos a hacer es dejarlo bien lisito. Mira que acá lo estoy haciendo despacio y paso a paso para que tú pues lo puedas realizar. Ya después de terminar hasta la mitad porque se encuentran al centro, yo le hice unas pequeñas ondas a algunos cabellos, no a todos, porque si no entonces quedarías realmente cargado. Entonces le hice unas pequeñas ondas que recorren todo el peinado. Esto lo hice para darle como un toque diferente. Sin embargo se puede dejar así liso porque pues ya será como tu decisión, como artista del peinado, como tú lo quieras dejar, ¿verdad? Entonces aquí están los crespos que yo le hice, las ondas que yo le hice y quedó terminado el peinado. Para hacer el segundo peinado es algo muy parecido. Vamos a tomar un espacio grande y también lo dividimos en dos y vamos a hacer el nudo. Esto es un tejido de nudos. Lo que te estoy enseñando son nudos, pero diferentes formas de tejer el nudo. Esto es un tejido muy lindo, lo uno y luego del mismo cabello de arriba separo otro pedacito. Al separarlo quedan divididos por el nudo. Entonces cuando vuelvo a hacer el nudo se va a ver el tejido del nudo y otro tejido en la parte de abajo. Y esto es lo que le va a dar como esa diferencia. Mira que queda como anudado arriba y anudado abajo. También es un tejido que se ve muy muy bonito. Y también es muy sencillo de hacer porque es con la trenza nudos. Es una trenza que también es muy fácil de hacer porque realmente es hacer un nudo. La clave para hacer los nudos bien bonitos es que el cabello se deje manejar. De esta manera yo voy a poder hacer los nudos y que no se vaya a empezar a despelucar por todo lado. Entonces fíjate bien que de la parte más ancha saco un pedazo y ahí hago la vuelta del nudo y entonces quedan doble nudo. Queda el nudo que hice en la parte de arriba y el nudo que hice en la parte de abajo. Y esto es lo que hace que este tejido se vea diferente. Es un tejido muy fácil de hacer, muy simple y se puede trabajar también como te digo para una ocasión como puede ser un grado por ejemplo. Algo que pronto tú digas yo quiero verme muy bonita, muy elegante, pero no extremadamente peinada. Esta también la llevamos al centro y hacemos la del otro lateral para poderlas unir al centro las dos. Ya la parte de abajo como tú la quieras trabajar, si liso, si crespo. O sea, para hacer el peinado mi recomendación es que antes de iniciar esté liso. Pero pues ya los toques finales se los da uno cuando termina de hacer la trenza. Entonces cuando terminas de hacer la trenza tú puedes hacer perfectamente, escoger qué puedes hacer en la parte de abajo. Si lo dejas bien liso o si lo dejas con unas ondas en las puntas del cabello. Y también pues va a depender de que quiera tu clienta, ¿verdad? Entonces acá es muy simple, muy sencillo. Lo que hago es ajustarlo y pasamos el nudo y hacemos el nudo y nos va quedando un nudo arriba y un nudo abajo. Esto gracias a que la parte, bueno también si viste que lo estoy acomodando un poquito, ¿verdad? Tú lo vas acomodando que se noten bien bonitos los espacios. Entonces separamos un pedacito de la parte más grande que siempre va a ser la primera parte y la unimos para hacer ese nudo. Como te das cuenta son tejidos muy sencillos, muy bonitos, pero quedan bastante bonitos. Son muy fáciles de realizar. Por eso yo lo hago acá despacio, paso a paso, para que tú puedas ir a practicarlo. La idea es que puedas ir inmediatamente a practicarlo. Debajo de este video te dejo también mis otras redes sociales para que me puedas seguir, mi Instagram, mi Facebook. Espero que este video te haya gustado muchísimo. Si te gustó muchísimo no olvides suscribirte y darme like. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.